Primero siempre hay que ser coherente que en mi caso estoy presentando un presupuesto que lo va a ejecutar la próxima, la futura gestión. En ese marco hemos dialogado ya con el intendente electo para que tome conocimiento de cuál es el presupuesto, que pegue una mirada, obviamente. Es un presupuesto construido a partir de algo que nosotros venimos haciendo desde el día de diciembre del 2015. La administración seria, responsable y autera los recursos de todos los posadeños. En ese marco a nosotros en estos cuatro años nos ha tocado administrar una ciudad con muchísimas complejidades y dificultades. Y como cada uno que ha asumido la gestión local, hemos marcado prioridades y pautas. Estamos hoy en la Feria del Libro, que ha sido una de las visiones que hemos tenido de empezar a trabajar y abordar la cuestión del aporte a la construcción del capital social de una ciudad que es el conocimiento. Así que es un presupuesto que también, y quiero rescatar acá el trabajo que ha venido llevando adelante Fernando Mesa al frente del Consejo Deliberante, porque también en ese manejo responsable y autero ha permitido que los recursos de todos los posadeños vayan en servicios y en inversiones que eran necesarios. Hoy cuando uno mira la participación del cuerpo deliberativo en el presupuesto global, nota una presencia menor y eso era importante. Nosotros durante dos años de mi gestión tuvimos que enfrentar que más del 25% los recursos fueran al Consejo Deliberante y eso significaba recursos que no estaban asignados a esa otra partida. Así que es un presupuesto que va a permitir, en el marco de las dificultades que entendemos como país tenemos, pero en el marco también de esta gestión que hemos llevado adelante, es un presupuesto que le va a permitir llevar adelante las actividades al futuro intendente. Es un presupuesto de 3.600 millones de pesos aproximadamente y que es un presupuesto que a la vez contempla las acciones que nosotros ya veníamos haciendo y las particularidades que sin lugar a dudas la gestión que va a llevar adelante el ingeniero Estelato le va a ir poniendo su propia impronta. ¿Se ha hecho hincapié en algo específico? A ver, insisto, en mi caso construí un presupuesto para que lo ejecute otra gestión tenía la particularidad de dejar asentados cuestiones que para nosotros son importantes, el presupuesto participativo que nosotros le dimos cuerpo, musculatura en el marco del presupuesto, eso está concentrado porque a más 15.000 posadeños lo han decidido y eso sin lugar a dudas va a regir parte de la inversión que va a llevar adelante la gestión del ingeniero Estelato para adelante. Pero bueno, obviamente le hemos puesto en el presupuesto todas las herramientas que él pueda necesitar, sin lugar a dudas hay que entender, pasaba con el presupuesto de la provincia, era un presupuesto cuando se presentó en cámara y después tuvo que tener una actualización producto de que hoy vivimos en una macroeconomía bien compleja. Pero vuelvo a rescatar, el presupuesto que nosotros hicimos es un presupuesto que muestra a la clara lo que nos ha tocado a nosotros gestionar este tiempo. La austeridad, la seriedad y la responsabilidad, no solo del departamento ejecutivo municipal, sino también del consejo liberante, por eso yo quiero rescatar este trabajo en equipo que venimos llevando adelante con Fernando Mesa y que ha permitido hoy que la ciudad y en el cambio de gestión nosotros entreguemos una ciudad absolutamente desendeudada y con recursos que puedan afrontar, que le pueda permitir enfrentar cualquier obligación hacia adelante a la futura gestión.